La dieta de Victoria de Cannes, que no debe seguir bajo ningún concepto. Ningún alimento contiene todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Por eso es importante comer de forma variada y no hacer caso a las celebrities que promueven dietas peligrosas a base de unos pocos alimentos, ¿vale? Con vuestro permiso, me apetece y quiero que leamos y que racionemos esta noticia, ¿vale? Que he escrito en Hipertextual. Este se ha publicado hoy con excusa de la dieta de Victoria de Cannes, ¿vale? Que es diseñador de moda, ex Spice Girl y también la mujer de David Becker, que es un chaval que también es relativamente poco conocido, ¿no? Así que vamos a leerlo y os cuento un poquito porque este artículo creo que también es muy interesante. Está relacionado con dietas de famosas, famoseos y todas estas cosas. Y bueno, básicamente vamos a sacarlo para luego hacer el clip para YouTube, ¿no? Este titular yo lo había puesto también de otra forma, pero aquí es verdad que me mola porque se ha destacado la figura de la... Al final la excusa de hablar de esto, que ahora veis que el artículo no está centrado en Victoria de Cannes, sino simplemente de hablar de dietas milagros y todo esto. Pero me mola porque es un titular llamativo y que puede servir para que mucha gente que está buscando información sobre estas dietas y sobre esta polémica que se ha salido hace poquito en internet, pues se informe de verdad de cómo debe funcionar o cómo debería plantearse estos temas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a leerlo. El mundo del famoseo no deja de traernos continuamente nuevos bulos y falsas creencias relacionadas con la nutrición. La última de ellas viene de la mano de la diseñadora de moda y exintegrante de las Spice Girls, Victoria Beckham, y su particular forma de alimentarse. Según su marido, el exfutbolista David Beckham, la celebrity tiene una dieta a base de pescado a la plancha y verduras al vapor. Desde hace más de 25 años, así lo confesó el excentrocampista del Real Madrid en un reciente podcast del restaurante londinese de River Cafe. Esta es un poco la excusa, como digo, para hablar de este tema. Ahora veis que el trasfondo del artículo va mucho más allá. Dejando a un lado la casi segura exageración de estas declaraciones, lo cierto es que seguir una dieta estricta y monótona no se relaciona en absoluto con el mantenimiento de una relación saludable con la comida. Esta simbiosis debe ir mucho más allá de lo nutricional, ya que comer es uno de los mayores placeres de la vida y debe hacernos disfrutar también. Bien, ¿qué importante es esto? Que a veces muchas personas que por desgracia están buscando perder peso, ganar peso, sea el problema que sea el que tengan, ¿no? Muchas veces se deja de lado, por no decir siempre con estas dietas, el pasarlo bien, el disfrutar comiendo, priorizando una salud que muchas veces lo que hace es ver más la salud mental, aunque la física la pueda mejorar, ¿no? Y esa es una forma de ver cómo anteponemos cada... creo que cada vez menos porque cada vez la gente sabe un poquito más de este tema, pero cómo solemos priorizar siempre el físico antes que el plano mental, ¿no? Por otro lado, este tipo de comportamientos y formas de relacionarse con la comida pueden enmascarar ciertos trastornos de la conducta alimentaria o TCA, por sus siglas. Alertar del peligro que tienen esta forma de alimentarse resulta crucial, sobre todo para informar al público más joven, que puede dejarse influenciar fácilmente por la dieta de la famosa de turno. Suele ser algo predominante en chicas jóvenes por culpa de los estereotipos e ideales de belleza que imponen actualmente las redes sociales. Esto es una realidad, que aunque también hay chicos y hay hombres que por estos estándares de belleza, sobre todo vinculados con el tema del fitness y tal, pueden tener ciertos problemas, la mayoría de personas son chicas, chicas muy jóvenes, que se dejan influir por esa imagen, esas apariencias de redes sociales de las famosas y tal, y creo que eso es algo claro que la media que hace pues tiene un impacto que es difícilmente medible, ¿no? El tema de las redes sociales, al igual que tiene tantas cosas buenas, por esta parte yo creo que perjudica bastante en este sentido. ¿Por qué es peligrosa una dieta solo a base de pescado y verduras? A pesar de que el pescado y las verduras conforman dos grupos de alimentos bastante saludables, de hecho de los más completos, lo cierto es que alimentarse exclusivamente a base de ellos no es la mejor de las ideas, porque corremos el riesgo de padecer ciertos déficits nutricionales. Es decir, esta chica, esta mujer Victoria Beckham, se alimenta solo a base de pescado y verduras, seguro que es una exageración y algo más comerá. Pero aún así, a pesar de que sean dos grupos de alimentos y que las verduras engloban muchas cosas y que seguro que hay mucha variedad, hay cosas que te puedes estar dejando fuera. Restringir tanto, incluso no tener la cabida puntual para ciertos productos insanos, ultraprocesados, puede ser a nivel mental una brutalidad. Entonces, tampoco es cuestión de, ni mucho menos, veréis que yo no quiero dedicarme a eso, ni lo voy a hacer nunca, a hablar de las dietas de famosas, a juzgar el físico. No, no, no. Yo soy rollo cero patatero. Lo que creo que es importante es también tener en cuenta que quizá detrás de ese comportamiento puede haber algún trastorno de la conducta alimentaria y demás. Y simplemente usarlo como ejemplo para informar en base a divulgación de por qué esto está mal o por qué no debería seguirse como ejemplo, creo que está bien, ¿no? Pero ni mucho menos es juzgar o decir, esta come esto, menuda desgracia. No, no es ese el rollo, ni mucho menos, ¿no? Los alimentos están compuestos por un amplio abanico de nutrientes. Sin embargo, no podemos encontrar todos ellos en un mismo producto o familia de alimentos. Esto es lo bonito de la alimentación, ya que a diferencia de una compañía telefónica, aquí yo haciendo el gilipollas una vez más, no te ofrece ningún tipo de exclusividad ni permanencia. En el combo del comer se encuentra la fantasía alimentaria y la plenitud nutricional. Y aquí me destacan esto. Una vez más me dejan hacer de las mías, ¿no? Hablando de cualquier tema. Por otro lado, es importante matizar que si freímos una coliflor con 6 litros de aceite, poco rastro de salud quedará en ese amasijo de calorías con forma de alimento. La forma de cocinado también influye mucho en el resultado nutricional de un alimento. Por ejemplo, la fritura es uno de los peores métodos de cocción que existen por las altas cantidades, perdón, de aceite que se utilizan, generalmente de mala calidad y con un número de calorías muy alto asociado. En contraposición, la cocción al vapor, horno y plancha con poco aceite se postulan como los formatos de cocinado más saludables que podemos llevar a cabo. Es importante que nos lo grabamos a fuego. Ningún alimento tiene todos los nutrientes que necesitamos. O sea, grabárselo a fuego porque esto es así. Las legumbres, por ejemplo, son muy buena fuente de proteína vegetal, pero presentan déficit de algunos aminoácidos esenciales como la metionina. Por otro lado, aunque el macronutriente más destacado de los cereales sean los hidratos de carbono, no debemos olvidar que estos también contienen proteína en su composición. En este caso, los cereales suelen tener como aminoácido deficitario la lisina. Este es el rollo por el que se dice lo de oye, hay que mezclar o es conveniente mezclar legumbres con cereales en el mismo plato. Ejemplo, plato de lentejas con arroz porque así nutricionalmente es más completo. Sí es correcto, vale, esto es simplemente porque aquí yo lo estoy explicando con ejemplos, pero por matizar que eso no quiere decir que debas comer siempre las legumbres y los cereales mezclados o que si no los comes mezclados vayas a tener déficit nutricional. Mientras en la misma dieta general, no de falta ni que sea en el mismo día, en varios días o en la semana, tomes suficientes legumbres y cereales vas a tener esos aminoácidos esenciales más que cubiertos, aunque haya déficit de alguno, vale, que esto es importante también decirlo porque rompe un poco con el mito ese que se tiene de la dieta vegana y vegetariana de que son deficitarias en nutrientes, que ahora también lo comentamos por aquí, ¿no? Existen muchos más casos también aplicados a alimentos de origen animal como la mismísima carne. Un filete de pollo o cerdo es alto en proteínas y puede que también grasa, según la región del animal que nos comamos, pero su contenido en hidratos de carbono apenas resulta representativo. O sea, aquí al final estamos hablando a nivel macronutriente para ver ejemplos de cosas que llevan nutrientes y cuáles no, ¿no? Incluso el alimento más saludable del mundo no contiene todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Este podría ser uno de ellos, el huevo, ¿no? El huevo es uno de los alimentos más completos que existen para una dieta equilibrada, ya que aporta proteínas de alto valor biológico y grasas que están en la yema. También aporta un buen número de vitaminas esenciales, a excepción de la vitamina C, por ejemplo. Por otro lado, su aporte en hidratos de carbono es muy residual e inexistente si nos referimos a la fibra dietética. Ah, sí, esto me he liado. Sí, o sea, de hidratos de carbono, incluso el huevo tiene unos poquitos, creo que era 1,1 por 100 gramos, pero es que de fibra no tiene nada, ¿no? Porque esto al final está en las frutas, verduras vegetales en general. Con los lácteos en general, leche, yogur y queso, sucede exactamente lo mismo. Es el mismo modelo, o sea, tienen muchas proteínas, grasa, también vitaminas, vitamina C no, pero flaquean en esto y en el tema de la fibra, porque al final son alimentos de origen animal que tienen un poco el mismo, la misma base es un alimento altamente, o son alimentos predominantemente proteicos y también grasos. Las frutas, verduras y hortalizas son excelentes fuentes de hidratos de carbono complejos, fibra dietética, vitaminas y minerales, pero no busques en ellas proteínas o grasas, ya que ni están ni se las esperan. Si hablamos del pescado, su composición nutricional puede variar ligeramente según el tipo de especie. Generalmente los pescados se clasifican en especies blancas y azules. Los pescados magros o blancos son aquellos que poseen menor contenido graso, como por ejemplo la alubina, merluza o la dorada. Por el contrario, los pescados grasos o azules, como las sardinas, salmón o atún, se caracterizan por poseer un contenido importante en ácidos grasos saludables omega-3, los famosos omega-3. Una dieta equilibrada para nuestro organismo necesita este tipo de grasa para cumplir con diferentes funciones metabólicas, como el mantenimiento adecuado de la presión arterial y la función cerebral, siendo un componente indispensable para las membranas de nuestras células. Y seguimos por aquí, lo que decíamos antes, incluso el alimento más saludable del mundo no contiene todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. La cosa está bastante repartida en el gremio alimentario. Es importante grabar esto a fuego en nuestra mente, ya que se trata del principal razonamiento para huir de la dieta milagro que prometen perder peso mediante la ingesta exclusiva de un alimento. Por tantísimo, esto va muy relacionado a la dieta de tal cual. Aquí lo digo. Ni la dieta de la piña, ni la dieta de la alcachofa, ni tan siquiera la dieta del cucurucho. Mario, guarro. Funcionan para perder peso de forma saludable a largo plazo. Todos son patrañas. Patrañas. No existen alimentos imprescindibles. Todo esto, además, justifica el hecho de que aquellas personas con alergias e intolerancias hacia ciertos alimentos puedan mantener su salud en buen estado. También sirve para derribar el mito relacionado con las dietas vegetarianas y veganas, donde aún a día de hoy se sigue pensando que son deficitarias en algunos nutrientes, como las proteínas, ¿no? Lo que hemos comentado un poquito antes. Sin embargo, se pueden obtener perfectamente todos los nutrientes que nuestro organismo necesita a partir de fuentes alimentarias vegetales. La única excepción es la archiconocida vitamina B12, micronutriente esencial que debe ser suplementado en la dieta de veganos y también vegetarianos, ya que no puede obtenerse adecuadamente mediante alimentos de origen vegetal. Para alimentarnos de forma saludable, debemos mantener una alimentación variada, con una dieta sana, basada en alimentos frescos y ricas en vegetales como frutas, verduras, hortalizas y legumbres. También con alimentos proteicos de calidad, como el pescado, huevos o carne, y fuentes de hidratos de carbono saludables, como cereales integrales, frutos secos y semillas. Aquí es una buena guía, ¿no? El tema de plato de Harvard. Una buena guía visual para entender esto es el plato para comer saludable de Harvard. Además, los procesados de buena calidad nutricional, como las conservas de pescado y legumbres, o los vegetales ultracongelados, también pueden tener una presencia habitual sin problemas, ya que nos hacen la vida mucho más fácil sin renunciar a una alimentación sana. Ahí tenemos el mágico, el mítico, el archiconocido, plato para comer saludable de Harvard, que lo puse aquí también en el artículo, que es una de las herramientas más usadas por dietistas nutricionistas, como bien sabréis. Terminamos con, sin embargo, y al margen de lo nutricionalmente adecuado, lo más importante es mantener una relación sana con la comida, con una dieta sana. Una dieta que nos permita salir los fines de semana a tomar unas cañas con los colegas o pedir una pizza a domicilio mientras vemos Netflix en el sofá, sin sentir remordimientos ni culpabilidad. En el equilibrio está la clave. Solamente de esta forma podremos mantener una relación estable a largo plazo con la comida, que nos ayude a estar saludables físicamente y también a nivel mental. Y desde aquí ya terminamos yo mismo, pues ya sabéis, me aplaudo a mí mismo, ¿no? Por este artículo que la verdad me ha gustado mucho hacer. Este sí que está recién, recién sacado del horno. ¿Te veis todavía esto? La gente que esté viendo este clip en YouTube no va a entender nada porque dice este hombre me está hablando de aquí de un artículo hipertextual de la dieta de la Victoria Vegan porque es el enqueñosos en pantalla. Bueno, amigo, porque esto es un vídeo que estamos haciendo en Twitch en directo que puedes suscribirte si te apetece o echarle un vistazo, tienes los links en la descripción del vídeo. También puedes, ¿sabes qué puedes hacer? Dejar un like si te ha gustado esto y un comentario contando qué te parece esta temática, ¿no? Y bueno, estás viendo estos quesos simplemente porque es de otra cosa. ¿Cómo os he hecho? Que es de otro vídeo de YouTube que, mira, mi mano hace así y ahora aparece por aquí. Así y acá. Una de esas catas alimentarias mágicas que también tendrás seguro en otro vídeo en YouTube cuando leas esto. Así que nada, me despido por aquí. Para la gente de YouTube, ya sabéis que si os ha gustado este contenido, pues un like se agradece un montón y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!